Reconociendo el Territorio En la comunidad de Colotepec se llevan a cabo actividades educativas que han permitido tender puentes entre la comunidad y la escuela, entre los más pequeños y los más grandes. Se trata de que niñas, niños y jóvenes puedan acercarse de otra manera a los problemas, las riquezas y experiencias que hay en su territorio. En este programa compartimos una actividad acordada en colectivo para fomentar el encuentro entre generaciones, buscando sembrar en los jóvenes la inquietud de seguir aprendiendo y cuidando de su comunidad, de la tierra, los montes y el agua, para pensar lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Reunidos en la primaria, comenzamos con una plática sobre las cuencas hidrológicas, con el apoyo de una maqueta como opción didáctica para compartir con niños y jóvenes otra mirada de su territorio, de los caminos del agua y los espacios de la vida campesina. Los niños y niñas escucharon atentamente, curiosos, traviesos. ¿Están listas? ¡Sí! 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 Después de la plática en el salón, acompañados por maestros, padres de familia y mayores de la comunidad, iniciamos el recorrido hacia el Coatetempan, un hermoso paraje donde está el principal manantial. En el camino, la niña Griselda nos platicó lo que pensaba acerca de esta salida. ¿Y cómo ves, Gris? ¿Estás contenta con esta actividad? ¡Sí! ¿Sí? Estoy contenta. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Gris? ¿Tú sabes? Vamos a ver los manantiales. ¿Y por qué son importantes los manantiales, Gris, en tu comunidad? No sé. ¿Qué piensas cuando ves un manantial? Que debemos de cuidarlo. No tirar basura para no contaminarlo. Y ahora pasaron las fiestas de los manantiales, ¿no, Gris? Sí. ¿Participaste en las fiestas? Sí. ¿En cuál participaste? En mi casa también hay un poste. Ahí lo festejaron. ¿Cómo lo hacen? Ahora, primero le ponen así adornos, lo limpian, y ahí hacen su comida, y primero le dan las cosas y después ya. Fue un paseo divertido por un bosquecito de pino y encino que la comunidad empieza a cuidar nuevamente al ver la escasez de agua. Con estas actividades, niños y niñas vuelven a la tierra a través de las memorias, experiencias y conocimientos que viven en su comunidad. También, se buscan momentos de reflexión crítica para valorar lo que tenemos y podemos perder. Durante el recorrido, observamos algunos problemas, pero también vimos las fuerzas de la comunidad para hacerles frente. En el campo, se hizo un círculo para intercambiar historias de la comunidad. Algunos de sus problemas y propuestas para solucionarlos colectivamente. Señores de la comunidad contaron sus experiencias de trabajo en torno al monte y el agua. Los niños, muy atentos, escucharon. Con la tarea de aprender más sobre el cuidado de sus recursos naturales. Antes, anteriormente, ocupaba un señor de esta agua, ocupaba para riego. Pero como vimos, nosotros ya éramos como unos cuatro que vivíamos ahí donde ahora estamos viviendo. Y veíamos que sí nos necesitaban. Y entonces, lo que hicimos, fuimos a ver al dueño que nos los diera. Y pues, este, para ocupar las casas domésticas. Y, pues, ahora sí, para tomar, pues. No es para riego, no es para otra cosa. Eso lo queríamos. Y, pues, sí lo convencimos el señor. Y ahí de ahí, pues, sí nos los dejó. Y, pues, ahora sí, nosotros vimos la forma, cómo, cómo llevarlos para abajo. Y, pues, este, y sí había otro poco más de agüita. Se está escaseando. Por el monte que también se está destruyendo. Se está destruyendo y por eso el agua día con día se va más para abajo. ¿Por qué? Porque ya el monte se está, este, acabando. Este, y si fuera, este, hubiera más monte, pues, yo creo que el agüita, pues, hubiera todavía como antes había. Y hoy veo que como que ya se va poquitando más. Ajá. Pero por el mismo, por el monte ya, lo destruyeron los abuelos o hay unos señores que ya dicen, no, pues, yo, ya me voy a morir y dicen, ay, qué bien. Se mueren de secos, que se mueren. Ya me voy a morir y ya. No pensaron para sus hijos, sus nietos, ellos no lo pensaron, otros así pensaron. Acabarlo y ya. Está acabando el agua, ¿verdad? Apenas, apenas. Para las 22 familias, pero depende de cada familia. Son siete, son cinco. Es donde, si eran dos vasos ya es uno, o sea, ya disminuye nada. Y por eso, y... Y antes todavía, de lo que estaba el depósito ahí, salía el agua arriba, la que sobraba, todo estaba saliendo para abajo. Y hoy, ya se fue más abajo. Ya está el puro tanque arriba y el agua está más abajo. Esa es una historia, pues, que desde antes, pues, servía para más, hoy sirve menos, pues. Ya no alcanza. Sí, pues, como les decía ayer, es que antes se encimaba el agua. Pero como a veces, dice, bueno, no, es por la quita más, porque caiga mucha agua. Al contrario, como digo, el agua nace para arriba. No nace, que naciera para arriba, entonces siguiera como... Si le vas carvando a uno, pues, se va hundiendo el agua. Pero como viene el de abajo, lo van quitando, se va más abajo. Se va para abajo. Pues, nosotros pensamos reforestar, pero de todas maneras, ya no es lo mismo, porque necesita haberse, al día de haberse protegido mucho antes. Con lo poquito que queda, pues, ya no es suficiente, pero... Pues, la verdad, antes como alcanzaba, hoy ya no, hoy en día, peor todavía. Hacíamos comida, hacíamos mole, y nos contábamos aquí cuántas personas bebíamos el agua, y comíamos aquí. Quería yo invitar, invitaba yo a otro, le invitaba yo a la persona, le dueño del agua, del agua de aquí, del terreno. Y entonces, eso venían allá. aquí comíamos cosas así, damos tamales, moles. ¿Qué debemos hacer? Porque esa también es una preocupación de los pueblos. ¿Qué debemos hacer por el agua? ¿Qué debemos hacer por el monte? Porque dicen muchos señores que el agua, si ya no hay monte, ya no hay agua. porque esa es la vida. Que las comunidades cuiden, cuiden estos tesoros, ¿no? Este tesoro grande, el monte. Otra cosa que estamos platicando al venir a hacer este recorrido, al venir a pasear, pues, es venir como a ver muchas cosas, a divertirse con los niños. Pero también estos espacios, quiero decirles que son para que pensemos, para que reflexionemos. ¿Y por qué con los niños? ¿Por qué con los jóvenes? Porque los jóvenes, ustedes, todos los niños, son el futuro. ¡Cuida el norte! ¡Cuida la agua! ¡Cuida la vida! Al final, se compartieron alimentos, diálogos y juegos, en este bello paraje. Descubrimos juntos, que el monte es fuente de abundancia, nacimiento de agua, y vida, para las familias, y la comunidad. ¡Cuida la vida! ¡Cuida la vida!